Saltó la verja uno del victimario y se intentó dar a la fuga. En este intento de fuga posiblemente tuvo una escoriación y un golpe en el hombro y axila derecha, producto de lo cual fue derramando un poco de sangre y que pudimos conocer que estaba herido. Ya con el conocimiento de que estaba herido, pues la Policía Nacional acudió a todas las clínicas y hospitales de la ciudad en miras de ver qué ciudadano se fue a atender. Y en efecto, en el Hospital Vicente Coral Moscoso fue identificado esta persona a buena hora, se hicieron ya las tomas de las pisadas de la fuga del posible victimario y coincidieron con las sandalias, las chancletas que él estaba puesto. Además, fue encontrado con el llavero de la casa del ciudadano americano y en su vestimenta con algunas emaculaciones color roja, típicas de las que son producidas por la sangre. Esas prendas están en criminalística para hacer los exámenes respectivos de ADN y tener una prueba científica para relacionar a la víctima con el victimario. Y de todas maneras, aún a pesar de eso, se realizó ya el día de ayer a las 5 de la tarde la audiencia de formulación de cargos del ciudadano, en donde la Fiscalía ha pedido los 30 días para la instrucción fiscal acumular todas las evidencias e indicios y poder llegar a una sentencia de este ciudadano que al parecer sería el responsable. Gracias.